¡Vamos ya con las mejores noticias del fútbol internacional! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de hoy de fútbol internacional donde os traigo pues las últimas declaraciones de Cristiano y el revuelo de si puede ser o no puede ser Balón de Oro. Además, cositas de Pogba y la Juve, de Mbappé, de David, de Gea y un montón más. Pero antes te recuerdo que si es que no lo estás, te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del mundo del fútbol. Voy a empezar hablando precisamente de David de Gea ya que hoy no ha sido titular con la selección española y estábamos todos un poco a la expectativa de ver si iba a jugar un partido Kepa y el otro David de Gea pero al final nada de eso. Suplente en los dos partidos con la selección, el guardameta del Manchester United ha ganado hoy España con solvencia 3-0 a Suecia. Pero lo que quería comentaros también de David de Gea es una cosa que está diciendo el Daily Mail. Yo no sé si será muy cierta, yo no sé si estarán próximos a la realidad. Pero dicen que el United estaría dispuesto a pagarle a De Gea 22 millones de euros para que se marchara del conjunto de Manchester y para así que pudiera completar su traspaso al Paris Saint-Germain. No sé si esto a mí me suena chino y os digo que quería comentarlo con vosotros porque nunca había visto nada así. Pero bueno, más allá de esos 22 millones del United para que se vaya De Gea, sí o no, puede haber baile en la portería. Porque si sale De Gea se está hablando mucho de la opción de Jan Oblak. De hecho ESPN ha dicho que Oblak estaría pensándose un movimiento al Manchester United. Veremos cómo acaba eso, donde también podría estar el Paris Saint-Germain. Pues bueno, inmiscuido de hecho lo está porque parece que De Gea es el deseado del conjunto parisino. Pero ya voy a hablar de lo que sigue siendo una marabunta constante en el conjunto del Paris Saint-Germain. No está nada en orden y al final pues bueno, están saliendo noticias muy negativas en torno al conjunto del Paris Saint-Germain. Una de ellas viene de Telefoot y está diciendo ahora que la última escaramuza o el último problema tendría que ver con la elección del próximo director deportivo. Al parecer van a despedir a Antero Enrique y van a recuperar a Leonardo que tampoco lo hizo especialmente bien en el PSG y eso sería una decisión de la que también estarían en contra tanto Neymar como Kylian Mbappé. Dos futbolistas que siguen siendo noticias. Kylian Mbappé por el tema de que parece que sigue cada día enrareciéndose más su situación en el Paris Saint-Germain. Yo no sé si esto tendrá que ver con el Real Madrid, no sé si querrá más dinero, pero ha cambiado algo en Kylian Mbappé. Antes era yo voy a estar aquí seguro, el PSG es mi proyecto, el PSG no sé qué. Luego ya vino con esas declaraciones en la gala del fútbol francés donde habló de nuevos retos y desde entonces cada noticia que sale si yo fuera fan del PSG me preocuparía más. La última hoy viene de Paris United que es el medio que precisamente fue el primero en decir que en 2017 lo tenía arreglado con el Paris Saint-Germain y dice que ya está teniendo problemas hasta con sus propios compañeros quien le ven realmente descentrado especialmente en los últimos tiempos donde al parecer según esta información habría sido muy difícil trabajar con el bueno de Kylian Mbappé, quien dicen que está planeando, que está movilizando su salida del PSG probablemente rumbo al Real Madrid. Yo sigo sin creérmelo todo al 100% pero sí que creo que se va a calentar muchísimo más la cosa con Mbappé que el verano pasado porque el verano pasado justo después de la final del Mundial el tío fue tajante no hay ninguna posibilidad de que me vaya del Paris Saint-Germain y así ocurrió pero yo creo que este año ahí va a haber muchos intentando pescar en el PSG y no veo al 100% imposible que se vaya Mbappé sinceramente creo que no se va a ir pero ya no lo veo imposible. Y tema Neymar Junior, hoy se ha publicado un estudio del Observatorio CIES que todas las semanas hace algún estudio relacionado con el fútbol y ha analizado pues el impacto que han tenido las últimas cosas que le han pasado a Neymar respecto a su valor de mercado. Esto lo entendemos como no sólo lo que vale el futbolista sino también pues bueno lo que tiene alrededor, o sea la marca en definitiva y le habría devaluado en torno a 100 millones de euros ya que en su último análisis lo tenía atasado en 213 y ahora podría caer hasta los 120 millones de euros debido especialmente al escándalo que ha surgido pues bueno con esa acusación de una supuesta violación pero ojo también con algo mucho más relacionado o 100% relacionado con la práctica del fútbol como es esas lesiones que ha encadenado y que le han llevado a perderse en dos temporadas consecutivas el tramo más importante de la temporada y este año también el tema de la Copa América. Vamos a ver cómo acaba esta temporada para Neymar, cómo se resuelven sus asuntos fuera del campo, cómo termina de ponerse en orden o de saltar por los aires el Paris Saint Germain porque también está en el centro de la tormenta y veremos lo que ocurre con Neymar. Lo que las personas dicen, los números hablan por sí mismos, no tengo que mostrar nada a nadie, nunca. Para ser sincero, yo creo que ayuda todo, yo creo que ayuda todo, troféos coletivos, individuos, pero ya no vivo, como digo siempre, no vivo absecado por los troféos. Creo que las cosas suceden atrás. Obviamente que gustaba, no voy a mentir, pero sinceramente no pienso en eso. Era un troféo que quería ganar mucho. 16 años que los números hablan por sí mismos, pero no es aquí valorizarme. Creo que los números no me enganan, los títulos no me enganan. Gané tres troféos este año, estuve bien otra vez, estuve bien en esta competición. ¿Qué es que puedo hacer más? No sé. Este es un trabajo vosso, creo que ustedes tienen que analizar y entender que no voy a ser yo a valorizarme, pero creo que las conquistas coletivas, individuas, todas juntas. Y ahí teníais a Cristiano Ronaldo ya en todas las frases que dijo después de proclamarse campeón de esa Copa de Naciones que he estado viendo, por cierto, un torneo que me ha gustado bastante. Y aquí ya estamos de nuevo hablando del tema del Balón de Oro y yo aquí voy a dar un poquito mi opinión. Me parece que desde el punto en el que Messi no ganó la Champions League se ha abierto muchísimo la cosa. Evidentemente aquí los de la secta va a ocurrir lo de siempre. El Balón de Oro tiene que ser para Messi porque ellos lo dicen y si no será un robo y las chorradas que escuchamos siempre. Pero al final Cristiano Ronaldo ha ganado la Liga Italiana como otros han ganado la Inglesa o como otros han ganado la Española. Ha ganado la Supercopa de Italia que bueno, sin más, una guindita en un pastel y ha ganado la que para mí, y aquí también se me va a echar mucha gente encima, es la competición de selecciones más importante que ha habido este año. Porque nos pongamos como nos pongamos, por más que la Copa América sea la competición de selecciones más antigua, por más que tenga mucha más historia, en esta Liga de Naciones ha participado el campeón del mundo, el subcampeón, el tercer clasificado y el cuarto clasificado del pasado mundial. Al final el que ha ganado, que ha sido Portugal, ha tenido que jugar prácticamente en los mismos partidos que tendrá que jugar quien sea que gane la Copa América. Así que estos tres títulos de Cristiano Ronaldo, pues oye, ahí están. Y por ejemplo, ha marcado menos goles que Messi, pero prácticamente han servido para darle los mismos puntos a la Juventus. Yo creo que no se lo van a dar a Cristiano Ronaldo, pero es que al final es lo que le decía. ¿Qué más puedo hacer? Al final tres títulos otra vez, el más importante de selecciones, la Liga de su país, en fin. Que no sería una locura si se lo dan a Cristiano Ronaldo. Mi favorito sigue siendo Virgil van Dijk, pero ojo, evidentemente tampoco sería una locura si se lo dan a Leo Messi. Y ya que estoy hablando del tema de la Juventus de Turino, bueno, más bien de Cristiano Ronaldo, pues comentar un poco de pasaje una noticia que está dando el Corriere de los Sport y que habla de las ventas que tendría planeada la Juventus para intentar sacar en torno a 110-120 millones de euros y así fichar a Paul Pogba. El periódico italiano está diciendo que venderían a Manzuki, a Douglas Costa, a Joao Cancelo, a Cuadrado y a Perín para conseguir ese cash flow, conseguir esa caja que les permitiría ejecutar la cara operación de Paul Pogba, quien yo creo que si sale del Manchester United será para recalar en el Real Madrid. Bueno chicos, pues hasta aquí el vidiaco de hoy de fútbol internacional. Ya vuelve el contenido habitual al canal, vuelve el sonido bueno, que antes había fallado la clavija y no se había cogido bien, así que ya espero que esté solucionado. Mi voz no es la premium todavía después de estos eventos en la Copa de Naciones, pero bueno, déjame aquí algún comentario. ¿Qué te parece lo de Mbappé? Si crees que se está moviendo algo, ¿qué te parece el tema del Balón de Oro? Igual hago un vídeo especial sobre ello el jueves, por ejemplo, día de reflexiones. Nada, comenta, suscríbete si es que no lo estás, deja tu like y nos vemos en el siguiente vídeo.